Nosotros somos aproximadamente 28 empresas de taxis y 40 taxis independientes. Se les ha hecho la invitación con una carta, tengo los cargos respectivos, y ya está en voluntad de ellos poder asistir a esta charla, que es importantísima porque muchos taxistas, muchas gerentes de las empresas le temen temor a la formalidad. No hay que tenerle temor a la formalidad. El que es gerente de una empresa, el que tenga los vehículos a nombre de la empresa o con un contrato de alquiler, hace que también tenga beneficios arancelarios, es decir, están exonerados del IGB, y aquellos que han decidido desarrollarse como taxis independientes tienen el CIS, que ellos pagan unos derechos a la SUNAT, unos pagos a la SUNAT, y tienen también el Seguro Integral de Salud por todo el año. Es decir, hay beneficios en la formalidad o también en la modalidad de taxis natural o independiente. Bien, su gerente, recuerda nuevamente, ¿quiénes van a ser los polentes en esta reunión de la convocatoria que se ha realizado? Bueno, tenemos a la doctora Dora, quiero certificar, es la señora Dora Cuba, que está a cargo de producción. Bueno, nosotros hemos invitado a todas las empresas de taxis, ahí están los cargos, vuelvo a repetir, ya queda en voluntad de ellos asistir, y si no asisten es porque seguramente quieren continuar en la informalidad. Pero nosotros vamos a ser muy celosos en que todas las empresas de taxis se formalicen, que todo el transporte urbano se formalice. Así me lluevan denuncias. Ya tengo ocho denuncias, señores, por pretender formalizar el transporte urbano, por pretender formalizar el servicio de taxi. Y yo no he venido aquí a trabajar en agua tibia, sino en agua helada, que la voy a convertir en agua fría y terminaré en agua típica. En ese sentido no me va a temblar la mano en que Moquegua tenga un transporte formal, y que eso va a dar a que hay un cambio en el servicio, en la calidad del servicio y en mejora del usuario. Bien, en estas horas de la mañana hemos escuchado una denuncia por parte de una pasajera a una empresa de transporte. No sé a qué ha llegado eso. Ha llegado a su departamento de denuncias del WhatsApp que ustedes tienen, porque creo que tienen un número de WhatsApp, pero está fallando la comunicación, ya que ha tenido que salir a un medio radial, pero tenemos el número de WhatsApp de denuncias, don Fernando. Sí, nosotros tenemos el WhatsApp el 931-114-558, repito, 931-114-558, a fin de recibir las denuncias a las 24 horas del día a este WhatsApp, pueden mandar sus videos, sus fotos de cualquier hecho o grabación, de cualquier hecho que se estaba suscitando en contra del usuario del servicio. Pero quiero contestar y ampliar la respuesta a su pregunta. Todos estos maltratos que recibe nuestro usuario son por parte de conductores y cobradores que son informales e improvisados, porque no tienen vínculo laboral con la empresa. Es decir, la empresa no tiene vínculo, es decir, el afiliado que tiene su vehículo de transporte, busca un chofer, busca un cobrador por la plaza de ar o por el mercado, etc., y al día siguiente ya no están. No tienen capacitación, no hay un vínculo laboral, no hay una responsabilidad solidaria de la empresa. Es por eso que nosotros apuntamos a que Moquegua tenga un transporte formal, pero lamentablemente hay reacciones en contra de aquellos malos transportistas que ya me están denunciando. Ya tengo ocho denuncias por querer traer orden y formalidad a Moquegua. Bien, y esto es algo insólito, ya que en la denuncia nos comenta que ha sido por 20 céntimos que no ha pagado, que la han dejado más allá de su paradero. Ella tenía pensado bajar, creo, cerca por inmediaciones del terminal y la han dejado más alejada. Esta persona no tiene una capacitación, no tiene una empatía.